Ayer se hizo la operación manos de papel, casi se llama casas de papel, pero no, es manos de papel. Les quemamos las manos, aquí tienen los resultados. Nos llevamos a los mafiosos, a los jefes de la mafia, recuperamos dinero en bolívares. Había una sola persona, deben saber ustedes, que manejaba en su cuenta 7 billones de bolívares, 7. No estoy hablando de cualquier cosa. Se llevaban los billetes de Venezuela para generar inflación y se lo llevaban para Colombia. Todo este plan es con la anuencia de Juan Manuel Santos de Bogotá. Son las mafias de Santos el plan para dañar la economía venezolana. ¿Qué resultados más le podemos decir a nuestros compatriotas que nos escuchan? A esta hora ya tenemos 105 personas capturadas y puestas a la orden del Ministerio Público. Correcto. Tenemos incautados ya más de 3 billones de bolívares en cuentas bancarias. Hemos iniciado, presidente, por instrucción suya, una investigación administrativa del Banco Banesco, donde el 90% de estas cuentas, o la plataforma Banesco, facilitaba las transferencias sin ningún tipo de verificación. El oficial de cumplimiento validaba todo este tipo de operaciones desde la frontera hacia distintas cuentas bancarias. Correcto. Y así hemos logrado golpear, presidente, además, redes importantes transnacionales que estaban vinculadas a dos temas. Usted ya decía uno, contrabando y extracción del papel moneda, el efectivo. Pero también está capturado uno de los principales jefes de una página que colocaba la tasa criminal del dólar criminal para desestabilizar el sistema financiero y económico. Claro, todo esto es muy importante porque Venezuela es sometida a una embestida de guerra interna, internacional. Bueno, que en ningún país del mundo está siendo sometido hoy por hoy. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que este pueblo se canse de la patria, se canse de la revolución. ¿Cuál es el objetivo? Que las oligarquías venzan la capacidad moral de resistencia del pueblo, venzan la mente de nuestro pueblo y venir por las riquezas del país, apoderarse de las inmensas riquezas que tiene el país. No han podido, ni podrán. Nosotros seguiremos, mira, enfrentándolo, resistiendo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos un solo compromiso. Compromiso con el pueblo trabajador, con el pueblo valiente, con el pueblo honesto, con la gente decente de Venezuela, con la gente trabajadora, con quienes aman a Venezuela. Porque nosotros amamos profundamente a nuestra patria. Venezuela es el mejor país del mundo. Me perdonan nuestros hermanos del mundo. No es nada contra nadie, no, pero me siento orgulloso de Venezuela. Y debemos sentirnos orgullosos, los venezolanos y las venezolanas, de nuestra tierra, de nuestra historia libertaria, de nuestra patria. El amor debe privar y debe ser la fuerza principal para cuidar lo venezolano, lo genuinamente venezolano, nuestra identidad. Por eso es que estamos en capacidad de ir contra las mafias, golpearlas, golpearlas, golpearlas. Y pido el apoyo de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Los núcleos principales de estas mafias que han sido desgajados y descubiertos, capturados en el estado Zulia, Táchira, en el estado Apure, la frontera, Mérida. Vamos a seguir golpeando en la operación manos de papel que va a profundizarse. Ahora es que va para adentro. Así. Y vamos tras las capturas también de los principales operadores de estos grupos mafiosos. Verdadero grupo mafioso. Gracias.